Nosotros como Cuerpo de Bomberos y como representante de ellos, estamos muy conscientes y estamos bien tranquilos. ¿Por qué? Porque somos parte ya del municipio, de una entidad que vamos a trabajar justamente en bien, no de tales, sino de todo el pueblo, de todas las personas que necesitamos o que necesitan el apoyo del Cuerpo de Bomberos. Nos sentimos muy complacidos, tanto el primer jefe, los oficiales y todos los compañeros bomberos, de la mano que nos da el GAT municipal a esta, ser adscritos al municipio desde hoy, que es un día muy histórico. ¿Había alguna preocupación por parte de los bomberos sobre esta ordenanza, algo que merecía mayor atención de los voluntarios o de los socorristas? Sí, teníamos mucha preocupación en el sentido de lo que es económico, de lo cual esperábamos la respuesta del GAT. Y esta vez nos aprobaron con el 1%, que sí, no nos alivia en una totalidad, pero sí en una parte bien estimada. ¿Para qué? Para poder mantener a la institución, tanto a voluntarios como a los señores que están empleados. ¿La ordenanza en sí, qué opinión le merecía usted? Como Cuerpo de Bomberos me parece que estamos satisfechos, contentos, porque el trabajo que se realizó, tanto a nivel interno como también con la municipalidad, a nivel interno, cada uno de los señores concejales, con un punto de vista muy participativo, positivo a favor de la institución, sabiendo que el trabajo que se realiza como bomberos es favorable para la ciudadanía, consideramos que se ha emitido, se ha dispuesto ya una ordenanza de adscripción, lo cual es favorable en beneficio de la municipalidad, del Cuerpo de Bomberos, y en general, quien es el beneficiario directo es el pueblo, la ciudadanía. Entonces, estamos satisfechos, contentos por el trabajo, no ha habido dificultad en el trámite, ni puntos de vista personales, más bien ha habido una participación social, y eso nos tiene muy contentos por el trabajo realizado. ¿Cuál era la principal preocupación que mantenían los bomberos en la elaboración de esta ordenanza? Bajo mi punto de vista, me parece que fueron dos las preocupaciones que en algún momento teníamos. Una era la participación económica para la institución. La municipalidad, con muy buen criterio, ha dispuesto que haya un porcentaje, de por lo menos el 1% del presupuesto general de la institución a favor del Cuerpo de Bomberos para cada año. Y el otro punto de vista era la participación municipal en el Cuerpo de Bomberos con el personal. Entonces, salvadas esas dos inquietudes, que eran las más fuertes en algún momento, se ha aprobado la ordenanza y estamos contentos por ello. Sí, se mantiene la Ley de Defensa contra Incendios, en el sentido de que el Consejo de Administración y Disciplina estará presidido por el primer jefe de la institución. Los demás miembros se mantienen también. No ha habido variación ni oposición a la Ley de Defensa contra Incendios, sino que se han ratificado los criterios establecidos en la ley. ¿Y sobre la asignación de los primeros jefes? No se ha tratado el tema de forma directa, más bien será un tema posterior, pero se mantiene la primera jefatura como está el momento y no hay variación en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.